Música Bueno, arrancó la grabación, che, hagan lo propio Eh, buenas, bienvenidos nuevamente Eh, viva, pero... Eh, bienvenidos nuevamente a No Somos Nada Esta vez vamos a jugar Dead Island Estamos los cuatro Ahí está Después lo pegamos Bueno Ahí está Tenés que empezar a grabar de nuevo, eh Sí, 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 ahí Arrancó la toma 2 De la segunda misión Ah, ya tenemos que ir con la otra cuesta Sí, hay que aceptar la segunda quest Alguien vaya y toque a mí ¿Qué están haciendo? Sí, en África La palmera, en África Rápidamente para el pueblo Pero esto es No Somos Nada Estamos los cuatro Un recordatorio Estamos... Vamos a jugar la campaña entera del Dead Island Esta me la enseñó a Miyagi A ver, estamos viendo qué le enseñó a Miyagi a la chinita Tampoco porque soy negro, ¿no? Eh, estamos viendo el negro qué es lo que no puede hacer No, no puedo Mi negrura me lo impide Verá, verá Adrián Verá, verá Increíble Cómo se entretienen los chicos, eh Verá Me salió, boludo, mirá Bueno Bueno ¿Podemos volver a lo que nos compete? Mirá, que hay uno en cajón Nunca hay un cajón ¿Y si nos subimos al bote y nos vamos? Uy ¿A nadie se le ocurrió? Esa es la gran pregunta de todo el juego Pero bueno, no A ver, a ver Porque si hay algo que sobra en este juego son botes Bueno Vamos a la concinamos y nomás Aparte, no está muy lejos Podemos ir nadando ¿Y que arranque la joda? Vamos Vamos, che Dale, anda que yo toco la B Dale que la... Che, y caos Más al fondo Toca la mierda porque se aburrió la bolude Toca B Me aburrí la bolude ¿Podés volver a salir? Puedes encontrar la estación de socorro Y comprobar que sea seguro Si Si Que no, por forro Andá por la playa porque es más cómodo Andá por las sombras Si no te hace mal Bueno, acá estamos Vamos todos Estamos Bueno ¿Qué? ¿Se te corras, cabrón? Ahí está Lo que se aburrió de desboludear Mirá, mirá como corre la chinita, corre como loco, ¿no? Y cuando tiras la patada voladora es genial Este negro Gil no corre nada Y eso que es negro, se debería correr Así bajamos a trompadas a un infectado Muy bien Me agarre mi cuchillo Acá está el amigo de la camioneta Sí, a ese hay que irlo a ver Porque esa es nuestra primera salita de reparación ¿Qué me toca, Gil? ¿Qué me toca? No empecemos con este tipo de cosas Sálvenlo al guacho de la chata Necesito excaviar porque me estoy muriendo Muy bien, estamos haciendo las primeras misiones del Dice Slam Sí, jefe, mirá lo que encontré Toma A ver, ahora me mostrás ¿Qué encontraste, guacha? No, no empecemos con esto La pala, encontró la pala La pala de mierda Tenemos una historia con la pala Más adelante la van a ver Hablamos de la... ¿Eh? Alguien me estaba hablando recién Son los espíritus chocorreros Información, información Informa In Por Te doy un palo verde Te doy un palo verde Es el código universal para comunicarnos Es información, información Tantas veces como sea necesario Cinta ¿Qué tenemos acá? A ver Alambre Más alambre Alambre Ah, había cosas ahí ¿Eh? Porro del bungalow verde Sí, después hay que irlo a ver A ver si tengo para hacer algo ¿Qué vamos a tener, boludo? Necesitas un bate de béisbol Ah, verdad Palo Y dos clavos Muy bien Piezas de motor encontré Che, hasta toda la partida Está re... Re generosa esta partida, loco Bueno Primeras misiones Del de Diceland Esta es la segunda misión de la campaña Se nos va Sol No, 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 no No, no, no Si, ¿cuándo subo de nivel? No sé, viejo Estamos acá saqueando baños Mientras vamos a hacer la quest Para juntar plata Condición de este juego Guarda con los panásticos de Justin Bieber Condición de este juego Saquear Como todo juego de zombies Saquemos todo lo que haya Materiales, dinero Este juego, como verán Es de A4 por sí No quedó claro Hay uno por clase Tenemos acá la chinita ilustre Que es nuestra DPS Espero que cumpla con su papel El negro este es el tanque El que ven acá Acá está el tanque Qué lindo tanque Por acá está la, por acá está la, por acá está la, por acá está la, la negra que vendría a ser soporte Lleva el fútbol en sangre Bueno Y hablamos Y hablamos de que también es la, el que dispara Bueno ¿Por dónde vamos? Ahora Por acá Hay que subir, es verdad Hay que ir para arriba Sí, sí, sí Yo me fui a la mierda ¡Josó! 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 Tomá, 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 puto Tomá Muy bien Acá hay un cofre Palanca, palanca Vení, vení acá Vení acá Hay, hay un cofre con cosas ¿A quién será de Dios? Ah, amigo Mirá que se pudrió ¿A dónde hay un cofre? Al lado de la casucha Palanca pesado Oh, la mejor amiga de Eduardo Freeman Sí Bueno, ¿estamos? Vámonos Pero agárrala, agárrala, agárrala Tranquilo, boludo Encontré la Adelfa Gran misterio de este juego ¿Qué es? ¿Qué es Adelfa? ¿Qué es Adelfa? ¿Sabes? Las personas de Fog, Timmy ¿Qué es las personas de Fog? ¡Mami! Hay personas en la Fog ¿Qué es? ¡Sube de leve! ¡Guachos y guachas! ¡Fino como patada de mula! ¡Vamos a la base! ¿Ah, ya llegamos acá? ¡Eh! ¡Ve que es sin arma! ¿Verdad? ¿Qué? ¡A la feña! ¡Ve que es sin arma! ¡Uh! ¿Ya por acá? ¡Sí! ¡Uh! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, que revoleo! ¿Qué hace? Para, ¿cómo que revoleo? ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Guarda, que revoleo! ¡Guarda! ¡Guarda! Bueno... ¡Bienvenidos a Banoi! Segunda misión de la campaña regular A ustedes también, pasa que el internet va y viene Tengan fe hermanos, tengan fe Muy bien Esto se va, esto es increíble Bueno, esta es la parte en la que aparece Nuestro primer infectado A alguien se le cayó la conexión Bueno, acá estamos entonces Uy, parece que se cortó Parece que se cortó Vamos a tener que hacer un cambio rápido Al sistema de comunicaciones Aguarde un instante Estamos medio complicados Muy bien Muy bien Voy a abrir el chat Ahí está, a ver Ahí está, ahí está Info, info, info Info Ah, no vimos pasar el avión Che, cierran el TS Está cayendo hace mucho Uh, ahora lo tengo por Para nadie hable por un toque Voy a pausar Cerrar el TS Y vuelvo a episodio